¡Ay, bien! ¡Bárbaro! ¡Genial! ¡Feliz! Ah, vos ya arrancaste, ya tenés lechuguita puesta en los platos. ¿Sabés qué? Soy la última de todas las... ¿La última de qué? ...las abusantes y me estoy poniendo al día. Te tenés que poner al día. Esto hay que terminar de cocinarlo bien, ¿eh? Sí, sí. Porque hay algunos que todavía están medio cruditos, no lo muevan mucho para que se pueda cocinar más rápido. Ok. Esto, si ya lo terminaste de usar, limpiálo para poder... Eso. ¿Sabés qué? Si vos haces eso, se te va a hervir un poquito. O sea, te queda como más hervido. Te voy a hacer caso porque la otra vez me diste una recomendación y... No, yo... Es importante que quede cocido. Si vos consideras que por el tiempo lo tenés que tapar, tapalo, pero te va a quedar más hervidito, ¿eh? Ahora lo dejamos. Tomá la decisión que vos consideres que es la más acertada en función del tiempo. Vamos que tenemos que terminar con esa salsa. ¿Qué le falta? Le falta... A la parra le vas a poner atún. Atún. El atún. Y todavía hay que hacer las escamas de queso. Yo no sé si llegan, ¿eh? Un minuto, 30 segundos quedan. Vamos, vamos, Moni. ¿Cómo estamos, Chechu? Acá, sacando los croutons. Vamos, ¿eh? ¡Ay! ¡Uh! 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 Rescata, rescata lo que puedas, porque el resto es mejor por ahí. Los croutons hicieron un toque. Utilizarlos. Sí, sí. Se hicieron volando. Tus croutons están bien. Disos.